El mundo de los sentimientos Bella dama, ¿acepta casarse conmigo? No me acuerdo qué tenía que decir. Oh, Renata, ya es la tercera vez que ensayamos esta escena. Es que este final es muy aburrido. No me gusta. Bueno, pero solamente tenés que decir, sí, acepto. Es que no quiero que nos casemos. Pero siempre terminan así las historias. Se casan, viven felices para siempre y comen perdices. Siempre felices siempre son iguales. Además, ¿qué tienen que ver las pérdices con la felicidad? Para mí, tendrían que comer alfajores. Pero si no son felices, los finales entonces serían tristes. No siempre. Yo a veces no estoy feliz, pero tampoco triste. Estoy normal. ¿Vos nunca estás así? Sí, a veces. Pero juego a algo que me gusta y me pongo contento. Entonces, hagamos que en el final, en vez de casarnos, hacemos otra cosa que nos guste. Bueno, a ver, ¿a vos qué te hace feliz? Eh, me pone feliz ir al campo y meterme en el río con mis primos. Pero eso no puede ser el final de la obra. Entonces vos también pensás otro final. Lo que más me pone feliz es que lleguen mi cumpleaños y me hagan una fiesta de pijamas con todos mis amigos. Me encantan las fiestas de pijamas. Bella dama, ¿acepta venir a una fiesta de pijamas conmigo? Por supuesto, señor Nazareno. Siempre y cuando el menú sea... Pizza. Pizza. Y después, veremos películas de acción. Muchas gracias, señora Trenata. Quiero recordarle que es muy importante que al final haya una guerra de almueras. Por supuesto, eso es lo más divertido. No, 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 no.